La salida de Bolivia No, ahí nomás No, ahí nomás Arce que recibe Arce que la tira larga para el goleador Marcelo Moreno Martín Venga, ha visto que esa máscara Ya esa máscara está más chévere Yo se la comprobó en su pueblo, en Italia Perú no, más allá de ese ritmo No, Ángela corre, para mí pateó Adelantado Se ve la ventaja que tiene ahí Ramos Si le alcanza a Pedro Rallín Hay mucho viento En Hernando Siles Si la sensación que No, pero sí, no Marinelli Están en cero Los efectos de Juan en la paz Tira pases largos, pelotas ¿Sabes qué pasa? Que esta gente está guardando Que tienen una velocidad diferente Los últimos 30 minutos van a ser claves Por ahí no entender O sea, si llegas bien los últimos 30 minutos Hágase ese Y te pones a jugar Cuatro partidos sin ganar Vale, dale Cambia de frente, muy bien la padula Ahí, 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 carajo La corre cueva Mirá, ahora alcanzó Parecía bueno el cambio de frente Mirá La pelota pareciera que cambia de velocidad De primera punta rápidamente ¿Ah? Sí Parece una cancha Tira le gano Casi le gana Casi se cae Casi le gana, ¿viste? Jaquín Sale Bolivia Es que Corre muy rápido Arce No puede acorrer a Roberto Fernández Pásame a mí Está bien para Esa zona está bien para 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 criar llamas Alpaca Bueno, Pedro Gallese En casa que meta Se está tomando su tiempo Recibe Rodrigo Ramallo Hijo precisamente De un jugador De aquella generación De 94 Pelota al área Pasada Y habrá tiro de esquina Para Bolivia Cedido por Cristian Ramos ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a ser el partido? Martins es Bueno, Martins Intentó En soledad El jugador de Cruzeiro Salió de su zona De confort Para tratar De encabezar El ataque Es que Jusino Salió lejos Y acá Mira Oye Se iba Muy bien Intentó ¿Dónde mierda más va a meter el gol? A ver más bajar A ver si Los efectos Hacía bajar Los efectos De la altura Hacía bajar La pelota Para impactar Con pierna derecha Pero así no fue Una tarde Muy tranquila Para Lampia Hasta acá No lo has nombrado Un espectador Porque ni se lo ha nombrado Bueno Gracias Tanto trabajo Ojo que vale Viene Cueva Se hace intocable Y la pone Para el shotón ¡Mierda! Está solito a la derecha Está solito a la derecha Esa es la oportunidad Por la izquierda Solito Está a la derecha No, se la pidió antes Porque mira Le hizo la Juá Y nunca se la dio Pero la Juá Estuvo buena Se acuró Se acuró Estoy mirando Las tribunas Las gradas De Hernando Siles Marinelli Y yo no sé Si no hay Cantidad de Aficionados En partes iguales Entre bolivianos Y peruanos Porque en la tribuna Donde están ubicadas Las cámaras También vi Muchísimas camisetas De Perú De arriba Perú Quiere abrir El marcador El equipo de Gareca Ahí está el centro Y la pelota Le queda al Ampe Para llegar Con un juego asociado Tiene que saber Cuál es la altura Tiene que medir la fuerza A esta altura Ese es Escobar Es diferente Asistente de César Faridas La pelota De Cristófer González Ahí está Costa Escapó muy bien Se hace intocable Viene Costa Remató Ampe Da un rebote peligroso Pero ahí estaba Esa es la forma Esa es la forma Tú le tocas la pelota Los empiezas a hipnotizar ¿Me entiendes? Haz vinculado Como nunca antes En el partido Perú Con cuánta gente Gabriel Costa Remata desde afuera López Ya se dio cuenta Se dio cuenta Ese es otro Perú El que ataca Es otro Perú Simplemente Están esperando Empezar a hacer Los 10, 15 Los 15 Venden Más allá De cada partido Hasta que casi Sala Esforzarse aquí Hay un muy buen remate De Costa Cruzado No solamente Para mostrar Que Perú puede lastimar Sino Motivo de preocupación Para los Jugadores bolivianos El lateral de Advíncula El árbitro no le compra Le quedaba Pedro Aquino Y a correr con Marcos López Viene la perla Ahí está López Apuntó Miró el arco Remató Iba a ser un golazo Que tal Fede este huevo Que tal Fede este huevo Casi 50 metros Trasladando la pelota Se fue abriendo Salía a chicar Metió un sudazo Se le agarró el dedo Pero obligó al esfuerzo Del Ampe Se resintió El Ampe ¿Sabes qué? No la agarró La mano Sino el dedo Para atrás Que le venció la mano El dedo Y pudo haber sido Tranquilamente Algún dedo Que le comió Una mala pasada Aquino Calens Eso es Esa es la forma Cristian Ramos No hay más Hacia adelante Tomina Cueva ¿Quiere escapar? Cueva Falta de José Sagredo Habrá tiro libre Para Perú Están discutiendo Cueva la protegía Y Sagredo hizo lo imposible Por recuperarla Utilizando armas ilegales Perú se dio cuenta No es que se dio cuenta Si no era Un sufrimiento Ir más adelante A presionar A intentar Si juega Si todo el partido No llega al final Bolivia Ya no Basta solamente Con la ventaja De la altura Futbolísticamente Ha caído En los últimos tiempos Acomodó Moreno Martins Atención Bolivianos Por el mundo Bolivia Necesita la victoria Para irse a nueve puntos Yo me imagino Un remate seco La orden del árbitro Arcio Moreno Martins Moreno Martins A la mierda Bueno Más que seco Buscó Quiso colocarlo Entrarle Con algo de comba La velocidad De la pelota No dio demasiado margen Para que caiga Dos minutos más Se van a jugar Pelota larga Pico bien La padula Atención Costa por adentro La padula Tío De esquinas Para Perú Ojo Ojo con Hakim Si Chocaron rodilla Y rodilla Se jodió Ay Se jodió Se jodió Ligamento Ligamento Ojalá 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 No sea Si también quedó Mal la padula El aprovechamiento De una jugada Puntual Tiene uno menos Para defender Esta pelota aérea Uno de sus mejores Cabeceadores Perú El centro de Bueno Pero para Tratar de hacer pesar Eso hay que poner La pelota en el área ¿No? Lo menos que podía hacer Cueva era tirar La pelota al área ¿Qué te pasó? Imprescindible para que Alguien cabeceara Fue feliz la decisión De tirar la cerrada Para intentar Sorprender Está Una posibilidad Interesante Alguno diría De un tiro de esquina Bueno Se ha habido El mejor cabeceador De la cancha De desespera Gareca No quiere sorpresas En el final La padula No podía controlar Bueno Volvió Hakim Pero ahí dijo Que No puede ser Algaranías Mano clara De Cristian Ramos Tilo libre Para Bolivia Le va a dar La posibilidad De ejecutar La falta Al árbitro Guerrero Será la última Del primer tiempo Ni se acerca Martins Qué manera De regalar No De ceder Ese tiro libre Y lo que decíamos Recién En el corner A favor de Perú Lo reiteramos aquí Es una defensa Imprescindible Una jugada Con pelota quieta Aérea De tiro libre Te puede cambiar La historia Juan Carlos Arce Ahí está Arce Gachisi Que se corrido antes Y se quiera Con esa pinota No puede hacer esa mano Para un core de selección Con más partidos Más de 70 Tiene Arce 12 goles Demora Te lo he dicho Casi que le entregó La pelota A la posición Del arquero Gallese Y con este tiro libre Se va un primer tiempo Que tuvo Más activo Bueno Con más Intenciones Ofensivas A Bolivia Pero Al equipo Peruano Generando Las tres situaciones Más peligrosas De este primer tiempo Seguramente Va a ser mejor El complemento Música 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 Me insultaste, insultaste a mi vieja causa Y yo no cuando te avance con cinco puñetes ¿Qué hiciste? Ni pincho, pavo concha de tu madre Me quisiste tirar un tabazo nomás Pero puse mi tabla y te dolió más bien activo Chubolo huevón Si no hubieras sido corriendo Que me dijo causa, contrólate Te hubieras sacado la concha de tu madre Te hubieras roto la nariz O encima hubieras muerto Concha de tu madre, me hice pena